Con motivo de las décimoséptimas jornadas contra la violencia de género y con el objetivo de trasladar a la ciudadanía el mensaje Mislata contra la violencia masclista y la Chudespot, la Concejalía de Mujer y Políticas de Igualdad ha realizado el reparto de 50.000 bolsas de pan con este lema a los diferentes hornos, despachos de pan y cantinas de los institutos de secundaria del municipio. Carmen Lapeña, concejala de Igualdad, ha visitado los distintos establecimientos para hacer entrega del material. El objetivo de esta acción es mostrar a los ciudadanos y ciudadanas el rechazo ante la violencia machista la necesidad de luchar contra ella y como todas las personas podemos formar parte de las redes de apoyo para ponerle fin. Han tenido muy buena acogida por los horneros, los propietarios y sobre todo por el personal que va a comprar porque es una manera de sensibilizar a la ciudadanía. El machismo es un problema que ataca a toda la sociedad y que necesita de la ayuda de todas las personas para denunciarlo y proteger a todas las mujeres que lo sufren. Hay que ayudarlas. Nosotros les estamos ayudando desde la Casa de la Dona y el Ayuntamiento al 100%. La verdad es que el pueblo también se está portando muy bien y tenemos bastante apoyo, pero aún falta, aún falta que las mujeres sobre todo sean conscientes de que el machismo está ahí, está ahí, está pegando duro, está pegando duro. Entonces hay que concienciarse todo el mundo y estar ahí siempre al lado, sobre todo de estas mujeres que tan mal lo pasan. Otra de las acciones que se está llevando a cabo a las puertas de la Casa de la Dona es la séptima edición de la muestra Arta al Carrer, organizada por la Asociación de Mujeres Progresistas. Una exposición con temática y lemas contra la violencia machista realizados por artistas locales y diferentes asociaciones de la ciudad, mediante los cuales han querido mostrar esa lucha de la mujer y reivindicar sus derechos. Sí, este mural significa el volar, o sea, el volar contra el machismo, la libertad de la mujer, la posibilidad de escapar del machismo. O sea, yo cuando hice el mural, o sea, una de las ideas era volar, yo dije mariposas, volar. Esa era la idea, ¿no? O sea, la libertad de volar, de escapar del machismo y de romper con todo. Este año, con motivo de las restricciones a causa de la pandemia, los actos programados han sido sustituidos por distintas actividades y talleres a través de las redes sociales, involucrando principalmente a los jóvenes con acciones como el taller TikTokeando contra la violencia de género, la campaña en Nom Toques el WhatsApp, el premio del Certamen de Relato Corto con Perspectiva de Género o el concurso de carteles 25N. El cartel premiado de esta edición, Enxbolem Vives, del artista María Pilar Rodríguez Villanueva, se ha expuesto en diversos mupis de la localidad.